Los viciusuarios y conductores que transitan por la vía que conecta al municipio de Choachí con Bogotá desde su salida por la localidad Santa Fe podrán transitar más seguros. La unidad de mantenimiento vial del distrito tapó 300 huecos en esa zona. 20 trabajadores se requirieron para darle una nueva imagen a esta carretera que es predilecta por personas de diferentes partes del departamento que buscan llegar a deleitarse del Cerro de Guadalupe. 15 días se necesitaron para tapar 3.337 huecos. La unidad de mantenimiento vial cumpliendo con el compromiso adquirido no solo con los ciudadanos de Bogotá y los viciusuarios de Bogotá sino con los municipios de Choachí, Fomeque y Huaque hizo un trabajo de mantenimiento de la vía Choachí desde el kilómetro cero hasta el kilómetro 16. El corredor vial es el comienzo de lo que los ciclistas denominan como una de las rutas más duras y exigentes para entrenar. Para esquivar los huecos pues a uno le toca salirse un poquito más y los carros pues pasan cerquita a uno o lo pueden arrollar. Me parece súper, súper porque ya no se van a ver tantos accidentes. Usuarios deportivos tendrán una vía que garantiza su movilidad y disminuye la accidentalidad. La UMB aseguró que se harán visitas técnicas en la vía para aserciorarse de que no se presenten grietas o fallos en la carretera, por lo que recomiendan igualmente transitar con precaución. Gracias.